Oída la Junta de Generales de Marina, opina esta que los cuatro acorazados y los tres destroyers salgan urgentemente para las Antillas. La bandera americana es enemiga. Una vez más Cervera obedece a su superior. Desde hacía tiempo venía expresándole sus opiniones sobre el envío de la flota a las Antillas. La manera más sencilla de guardar dinero se parece a la forma más moderna y segura de invertirlo. Pagaré Banamex, que ahora le dice adiós a los plazos rígidos y te da total flexibilidad para que elijas a partir de siete días el plazo que quieras, ganando altos rendimientos. Como siempre, lo más sencillo es lo mejor. Lo nuestro está en el once. Festeja tu mente y musicaliza tus ideas con SectaCore. Las víctimas del doctor cerebro. La gusana ciega. Control Machete. Tex Tex. Y Frata. En la nueva producción del once, hecha especialmente para jóvenes en... Sónicamente. Ideas que hacen ruido. Jueves, ocho de la noche. El amor a primera vista sí existe. Basta pararse frente a un escaparado. Soy totalmente malasio. En los Estados Unidos se tiene, desde luego, conocimiento de que la escuadra de la almirante Cervera... ...español se hace el primer disparo de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico. Es el 10 de mayo de 1898. El bombardeo de Samson resulta estéril. Dewey, desde el buque Insignia Olimpia, para enferborizar a sus hombres, ordena izar en ladriza del mástil de popa... ...una señal que en el código de banderas conforma la frase... ...Remember the main. A las 5.46 de la mañana del 1 de mayo de 1898, el escuadrón de Dewey, liderado por el Olimpia... La escuadra americana apenas tuvo daños y solo ocho heridos en el Baltimore. Se dijo que Cavite había sido un tiro al blanco contra los barcos españoles. ¡Gracias! 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 Para que hables todo lo que quieras con los tuyos, solo con Avantel, amigos y familiares, ahorras hasta el 43%. Y ahora automáticamente hasta un 50% al número que más tiempo hables. ¡Gracias! 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 15 trinaderas de alegría. Y si no llamas ahora, ¿cuánto? Y si no es Avantel, ¿a quién? Boleros y un poco más A través del tiempo, la música nos ha dejado bellos legados Recorre con nosotros esos buenos momentos Y disfruta en los nuevos capítulos Lo mejor de la música mexicana En Boleros y un poco más Sábados, nueve y media de la noche Gracias al pago de impuestos Compartimos el progreso de México Cumpla con su obligación Si es persona física, en abril presente su declaración anual Secretaría de Hacienda No se complique, pague sus impuestos La noticia del desastre de Cavite Llega a España en el curso de una corrida de toros A la salida, el gentío se concentra en la calle de Alcalá En donde un periódico colocó un cartelón informativo El esperado triunfo de la escuadra española se ha convertido en una derrota contundente Después de cuatro días de navegación Consigue arribar sin ser descubierto por la flota americana Desde el Palacio Real se envía un telegrama a Cervera Su majestad me manda Que en su real nombre Felicite a vuestra excelencia Por la pericia demostrada Y salud de tripulaciones escuadra De un periódico de la época y también de nuestro tiempo La Voz de Galicia La prensa española no le anduvo a la zaga a la americana En amarillismo, yingoísmo y despropósitos En aquel tiempo de desmesura y despropósito Puede decirse que eran pocos los que pensaban lo que decían Pero aún eran menos los que decían lo que pensaban Prácticamente ningún problema Por otro lado, también había una diferencia muy importante Pues mientras la convicción norteamericana en su futuro Parecía compartida por los sectores de opinión Y por quienes afluyeron a su ejército En cambio, en el caso español Había una diferencia muy marcada Entre lo que los responsables del gobierno pensaban Y su opinión pública Mientras para los gobernantes españoles Era muy claro que había una diferencia Fuerte, grande y considerable Entre el poderío norteamericano Y su capacidad para responder a ese poderío La opinión pública española Parecía en cambio convencida De que podrían vencer a los norteamericanos En unas cuantas horas Por otro lado Había una diferencia tecnológica muy importante Y las consideraciones tácticas También jugaron un papel fundamental Cabe señalar que los oficiales españoles Hicieron todo lo que pudieron Para defender sus posiciones A pesar de que no contaban con el mismo tipo de recursos Que sus contrapartes norteamericanas De ahí que los oficiales norteamericanos Hayan reconocido la valentía El compromiso E incluso la audacia De los oficiales españoles En el caso de la defensa de Filipinas Por ejemplo Los oficiales españoles Se encontraban en una situación Prácticamente desesperada Véase nada más La distancia que los separaba De la metrópoli Y lo que eso podía significar En comunicación Y en recursos En cambio Los norteamericanos Tanto en Filipinas Como en Cuba Contaron con un aparato De aprovisionamiento Bastante eficaz A pesar de las dificultades Que encontraron Todos estos factores Hay que tomar en cuenta Antes de emitir Una opinión O de tener un juicio Final A propósito De cuáles fueron las causas De la liquidación Del imperio español En ultramar Buenas noches ¡Suscríbete al canal!